Hola, en el vídeo de hoy les quiero enseñar a hacer, miren, esta bonita bufanda. Los materiales que necesitaremos serán hilo de este en forma de red, miren. Ustedes lo van abriendo y se va armando como una red. También necesitaremos un ganchillo o aguja de 3 milímetros, o también podemos usar uno de 4 milímetros, y unas tijeras. Entonces, para comenzar vamos a abrir, así, nuestra red, y acá arriba, como pueden ver, están estos hilitos, pues ahí van a meter en el primer hilito, su aguja, lo van a dar una vuelta, y van a comenzar a tejer de la siguiente manera. Lo van a estirar así, y van a agarrar el siguiente hilito, y lo van a pasar por el primero. Agarran el que le sigue, y lo pasan. El que le sigue, y lo pasan. Como si estuvieran tejiendo con un hilo normal, así, van a ir haciendo toda la vuelta, hasta que terminen aproximadamente, van a tejer esto de largo como unos 180 centímetros, o un metro y medio de largo. Miren, como nos irá quedando. Como pueden ver, ya se va rizando. Si la quieren los rizos más grandes, en vez de tejer en el próximo, se brincan ese, y tejen hasta el otro, y le quedarán las ondas más grandes. Bueno, una vez ya tengan el tamaño que les dije, lo que van a hacer es lo siguiente. Aquí, van a voltear así su tejido, lo van a doblar la parte de atrás. Entonces, van a empezar a agarrar, miren, aquí, la cadenita, van a agarrar la cadenita, van a meter su gancho en la parte de atrás, van a agarrar el hilito, lo pasan hacia el frente, y ya le quedan dos, y con la parte de atrás, agarran el hilito, y lo meten, y sacan en uno. Vuelven a agarrar la cadenita de enfrente, agarran el hilo de atrás, lo pasan hacia el frente, le quedan dos hilitos, y agarran el de atrás, y lo tejen. Esto es para que le vaya quedando doble, y quede mucho más gruesa la bufanda. Una vez terminada, miren, como nos quedó. Miren, así nos quedó. Ahora les voy a mostrar, como la vamos a colocar en el cuello, y lo bonita que se ve. Una vez terminada, miren, como nos ha quedado. Así, en forma de una tira. Lo que podemos, la podemos poner de diferentes maneras, la podemos ir poniendo así. Le damos unas cuantas vueltas en el cuello, y la acomodamos. O también, la podemos poner, como les mostré al principio. Solamente la vamos a doblar por la mitad, la colocamos atrás, y por aquí, por el agujero, metemos la otra parte, y la ajustamos a nuestro gusto. Comentenme en qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor, no olviden suscribirse a mi canal, darle like, y nos estaremos viendo en un próximo video.